Ah, es un vídeo, escúchame, cabrones Ponerte el cinturón, que vamos a volcar el autobús de Real Betim a los pies Escúchame, cabrones ¿Estamos o no? Está con la hostia Pepe, ciérrame las puertas Venga, cierra que nos vamos ¿Estamos o no? ¡Viva a la hostia! Six, seven floors are taken out ¡Alla ha' akbar! ¡Alla ha' akbar! ¡Alla ha' akbar! I'm Michael Jordan Stop it, get some help Tiene el freno humano puesto Vamos, vamos Es que tiene el freno humano Tira a ver Tira a ver tiene Tiene el freno humano Tiene puesto el freno humano Que cabrón No me dejan, yo te acojonado No, 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 yo me voy Acojonado Con lo bien que funciona yo con el chamanito Estas son las distancias Llevo dos días diciéndole a Pepe Déjame sacar el autobús Pero no se fía de mí Y le he dicho como no me deje el autobús Tiene el barranco ese Tiene el campo de cojo tío puta Cualquiera que me dice cojelo Y lo que yo me pongo le meto directa Le meto a mano tío puta Pero siempre le da a un botoncito de eso Y no tengo cojones de claustro Tío puta Para conducir de pie Un fenomeno Pepito Eso es para el chupas Gracias por ver el chupas